Muy buenas a todos, soy Rosy y os traigo otro gameplay de JADMEN para Series X y seguimos Series X. Y seguimos aquí, vamos a conseguir información del policía en el bartender. Bueno, en el bartender del policía, no, del tendero. Este hombre, este hombre sabe, este hombre sabe. Un policía, es que también, que poca delicadeza tiene este hombre. Una vez, para ser detective. ¿Siguto? Yagami tantei, jimucho, Kamurocho, ychito, mi gondelé. ¿Y eso? No, 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 no. ¿Encargo de trabajo? Bueno, no, no, no he escuchado. Bueno, el cliente es nuestro, así que no hay que ver, pero... Encargo de trabajo, pues vale, venga. Ahora, voy a ir a la HILLS GARDEN del centro de la HILLS GARDEN. Vale, me van a entretener un poco para... para hacer la misión de AYAVE. ¿Yagami tantei? Ah... Eso también es lo que... Abre tu mente... Oye, a ver, una cosa... 1600... Vamos a esperar, vamos a ahorrar para subir el nivel de... ¿Habéis visto la gente que pasea por la calle? Hay gente que son iguales, que hay alguno que se repite, pero ya os digo que está de los mejores juegos que hay con la gente que aparece por el escenario, los NPCs, que son la hostia. Patada en la esquina y 5.000 yenes para el nene. Vámonos para él. Seguramente, esta misión que nos han dado es para conseguir dinero. Vale, y una vez tengamos el dinero podemos pagar lo que cuesta la información de AYAVE. AYAVE, AYAVE. ¿Veis? Esta señora vieja, por lo menos la he visto ya un par de veces. Pero a lo mejor solo hay una. Pero esta... ¿Veis? A esta persona no. Es gente muy... Hay... Hay muchos diferentes. Y por aquí puedo ir. Aquí estoy. ynniferando. Que no requiem. ¡Nevemos cómoуч烈aaaaaa! Ha. De la debería Endesa. Ah, bueno Perdonad, chicos Hace un calor de muerte en España Ah, vale Ah, vale Bueno, no pasa nada Descubrirá De la vida Vale Pues vamos a buscar al bufón este Podría haberlo hecho más épico Pero ha quedado un poco mal Vamos a reventarles a esto Pimba ¡Tasca! ¡Mira cómo le pateo! No, que no te va a pegar Tranquilo, tranquilo que no te va a pegar Los que... ¡Qué calor! ¡Qué moquera tengo ahora! ¿No? ¿Me estaré poniendo malo? Sería... Creo que era por aquí, ¿no? Sí ¡Qué moquera! ¡Oh! No es él Bueno No es él No es él No es él ¡Hasta la voz ¡Hasta la voz! ¡Hasta la voz! ¡Hasta la voz! Prostería, vale Eres un poco tolai, ¿sabes? En vez de saltar la valla Que podrías haber saltado la valla perfectamente Y ahora a mí Vas y te la comes ahí Para romperte las pinillas Ostras, espérate Voy a hacer una cosa Que se me ha olvidado mirar la nevera Desde hace unos días Llevo sin mirar la nevera ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué asco, tío! Pero tiene algo Tiene algo Sí Wasabi en la harina No, tío No ¿Ves? No No Va A flipar Me pone wasabi en la harina del karage El karage está riquísimo No, hombre A ver Yo creo que sí Yo creo que me importa No sé por qué Pero tengo ganas de probarlo Bueno, vámonos Vámonos Eh, espartaco ¿Sabes lo que le falta? No sé Yo tengo un botón de saltar Claro 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 que sí A ver por aquí A ver por aquí que hay Ah, no Vale Vale, vamos al teatro Vamos al teatro Vamos al teatro A por los ladrones Tú, 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 tú ¿Es para abajo o para arriba? Para arriba Sí Ahora la azotea No ¿Sabes lo que hay? ¡Vamos al teatro Vamos al teatro O ¿Sabes lo que hiciste? ¿Sabes lo que hiciste? ¿Sabes lo que hiciste? ¿Hm? 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 Vale Vale, por aquí no tengo nada, ¿no? Pues vámonos Vámonos Tenkaichi La manzana en la calle Tenkaichi La manzana en la calle Tenkaichi Vale, vale, espérate La manzana en la calle Tenkaichi Calle Tenkaichi Tenkaichi Opa Calle Shinjuku Este es Shinjuku Pone Shinjuku, pero... Calle Tenkaichi Calle Rose Calle Tenkaichi, esta es la manzana Hay que buscar un sitio donde ponga la manzana Que pesados que sois, cojones Mira como le pateo Ala Y pregunte por malo La manzana La manzana La manzana... Pero la manzana... Pero la man... Será de... Será Apple, ¿no? De Apple La manzana Esta es la calle... Esta es la calle Tenkaichi, ¿no? Si La manzana La he encontrado La manzana Perdón 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 Que se vuelva un poco loco A por aquí Se exitla Bueno, pues tiene que ser por aquí Ese sí, claro. Este es. Este será la manzana. Ano? Irashiamase. Ah. Joder, pues que debe ser. No sé qué... Qué raro tiene esta mujer. A ver qué le pasa. Mmm. Mmm. Que él también pagaría vida. Me va a faltar. No sé qué. 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 Ah, ajá. Mmm. No sé qué. No sé qué. Joder. Claro. Bueno, eso no es del todo cierto. Pero bueno. Es una crítica. Eso sí es verdad. Es una crítica. Porque muchas de las universitarias o universitarios trabajan en Make Café, en Convinis y cosas así. Un momento, gente. Joder, qué difícil es esto. Un momentito, chicos. Vale. Ya. Muy bien, pues ya está. Vamos a hablar con el Yusuke. El Yusuke está por aquí arriba. Estoy yendo para arriba. Bueno. Qué pesados sois con lo que me ha dado. Alguien va a pillar. Voy borracho como un... Voy borrachísimo. Aquí hay algo en el suelo. Ah, no. De todas formas, voy a comer. Voy a comer aquí. Voy a hablar con este señor. A ver si nos dice. No nos dices nada. Bueno, pues nada. Pues comeré. Coño, me he salido del... No, voy a comer en este. Que este tío me cae bien. Aparte, está buenísimo. Pues este. Un poquito de arroz, ¿no? Pues que una cerveza ahora a lo mejor, pues... Esa es la E.C.O.L.O. Es que... Bueno. A ver. Un sitio peligroso. ¿Qué peligroso? Depende de dónde te metas. Claro. Japón es súper seguro. Súper seguro. Pero si vas al barrio rojo de Tokio. Y te metes en... En locales... Raros. Pues puede que tengas una mala experiencia. No te van a matar ni nada. Pero puede que te cueste un pastón... Lo que comas o lo que bebas allí. Igual que muchos... Por la calle te pueden... Te pueden decir... Algo como... Que si quieres sexo con... Con chicas y tal. Lo suyo es no meterse en ningún sitio de esos. Y ya está. Mira qué contento está. No. ¿Qué? Jeje. Eeeh... Es un estudiante de Ultima y en mis tíotas. Madocachotes. Madocachotes. Sí. Sí. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte. Es muy fuerte. Hay cosas que no voy a comprender. Bueno, aquí hay una secundaria. A ver si empiezan a ser las de las citas. Ah, no. Es la chica de la música. Sí, con esta puesta en una cita. Vamos a escucharlo. Voy a subirlo un poco. No. 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 Esto son los fances. Tío, ¿Por qué hace tanto calor aquí? En esta parte de aquí de la mesa. Está ardiendo. Madre mía. sean tres, sean 227 bueno pues vamos a hablar con ella, ¿no? viviendo un sueño, caso secundario vale habla con sana otra vez hablamos con ella otra vez creo que de momento no me deja ya hablaré otra vez con ella estas formas hay más secundarias por aquí vamos a la misión principal joder ostras, a ver si puedo hacer la del coche porque hay una hay un ataque especial hay un ataque especial con con los coches que van andando por aquí pero creo que no uff, espérate no, no, espérate me gusta eso bueno, no, ese no es el ataque especial que decía yo oh, chaval que pedazo de hostia es que madre mía es que molan un montón los hostiones molan muchísimo unas hostias como como pianos voy a comer aquí un poco para que ser el coleguita también del de la carne de Waiju venga, solo Miyako voy a poner hasta el culo como veis el tío es real es real es un tío es un es realmente ese hombre tiene una cadena de de carne de cadena Ikinari que es especialista en carne de Waiju y carne muy 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 especial y bueno pues ahí lo tenemos ¿qué? un poco de publicidad será amigo del de SEGA o algo pero si no ves la foto melón pues otra amistad entablada y vamos a dejar aquí el gameplay porque ahora llegará discurso el problema de este juego es que llega un momento en el que vas a la siguiente misión y son discursos todos así que nada chicos muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo adiós